El video del día de hoy será un video muy práctico. ¿Cuántas veces no te has visto en la necesidad de contar con algún software de edición de fotografía? Simplemente incluso a veces un retocador, algo para retocar tus fotografías, para darles un poquito más de realce, darles un toque especial. El día de ayer me llegó una notificación donde se está regalando un software de este tipo. Así que hoy nos acercaremos a Luminar, pero hay que aclarar una situación. Luminar es un software que por lo que he visto utiliza inteligencia artificial y algunos parámetros avanzados para que tú puedas editar y generar cosas extraordinarias. Pero eso hablando de sus últimas versiones, Luminar 4 como lo que están viendo ustedes en pantalla. Lo que nos van a regalar es un software más básico, pero igual útil y ya veremos por qué. Quiero aclarar también que no sé si en el punto en el que estás viendo este video aún siga gratis. Así que si lo estás viendo en cuanto sale, aprovechalo y disfrútalo. Los pasos son muy sencillos. Tienes que ingresar tu correo en el link que te estaré dejando en la descripción. Si ya no puedes, lo siento. Y seguir los pasos. Te llegará un correo con un serial number, el cual tú colocarás después, ya que abras el software. Ya que lo instales, le darás en comprar y ahí te aparece un botón que es activar y tendrás ya un código. Trataré de estar poniendo la mayor cantidad de pasos en pantalla. Cualquier duda, házmela saber. Ahora sí, vamos a conocer un poquito más de qué nos sirve adquirir este software. Bien, aquí ya estamos dentro de este programa. Como pueden ver, es básico, al menos en la interfaz. Es muy sencillo de reconocer. Pocos botones en la parte de aquí arriba. Todo esto se puede configurar como en casi cualquier otro, en la parte de ventana o ver, mejor dicho. La barra lateral, lo que se muestra, lo que no, etcétera, etcétera. Pero es muy sencillo de un inicio. Al menos me pude familiarizar con él rápidamente. Claro que si ya has trabajado con otros softwares antes, ya sea de Adobe o algunas otras alternativas, etcétera. Más sencillo. Aquí, por ejemplo, tengo esta fotografía que tomé con un celular. Aquí tenemos la información con Redmi Note 8 Pro, la cantidad de ISO, la apertura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este botón podemos ver el original, si lo mantengo pulsado. Esta es la foto original. Y este programa tiene un montón de plantillas, de presets, de filtros. Si ustedes quieren llamarles, es como estar utilizando un Instagram avanzado. Esto es diferente a los programas más recientes de esta marca. Aquí, por ejemplo, en este botón ustedes pueden hacer la comparativa. Pueden ver la mitad y mitad de lo que ustedes están colocando como filtro contra el original. Aquí está el antes y el después. Aquí podemos seleccionar otros. Aquí pueden ver cómo se hace este cambio. Y ahora sí, adecuar lo que más les guste. Lo que más para el final que lo vayan a utilizar o simplemente se pongan a jugar con él. Ahora, esto no está en que solamente llegues, le pongas un filtro y listo, se acabó. Cosa para la cual yo lo utilizaría porque estamos buscando algo práctico. Al menos para este video no es la intención. Es que tú tengas una herramienta muy práctica y sobre todo actualmente gratuita. Si nos vamos a la pestaña de editar, aquí tenemos ya la parte manual. Desde la exposición, el contraste, las altas luces, sombras, blancos, negros, nitidez. Y aquí te la puedes pasar jugando y jugando y jugando para ver qué es lo que puede resultar de tus creaciones. Si nos vamos a revisar un poco más de cerca a sus pestañas, aquí tenemos nuestro catálogo que podemos abrirlo, importar las imágenes, abrir imágenes para edición rápida. Esto es interesante. Ahora, al momento de exportar, podemos ver que nos entrega estos formatos. Incluso hasta podemos exportarlo en Photoshop. Cosa muy buena e interesante. Tamaño real. Aquí está el tamaño original. El espacio de color. El perfil de color. La resolución. Pixel por pulgada. Cantidad. Ok. Está bastante sencilla la utilización de la exportación. La verdad, la interfaz es muy buena. Viene para instalar plugins. Miren, aquí tenemos Instale Illuminar 3 como un plugin para Photoshop. Para integrarlos, supongo yo, poderlos trabajar en conjunto. Cosa también muy, muy agradable realmente. Vemos que tiene, viene en varios idiomas. Cosa también muy buena. Está gustando bastante. Biblioteca, imagen, clasificación. Les pueden poner estrellas, banderas, etiquetas, girar o voltear ajustes. Eso también es muy útil tenerlo a la mano. La tira de película les aparecerá esto. Ok. Como les decía, en los looks o filtros, aquí tenemos toda una galería esenciales. Calle, retrato, estilo de vida, etc. Dramático. Por ejemplo, si nos vamos a este lado, aquí podemos ver esto que se configura a escenas de algunas películas. Nos podemos ir también a ver aquí en Street. Y vean, está muy interesante. Realmente se pueden hacer muchas cosas padres. Y está bien definido. Bueno, me parece bien definido cómo hace la distinción de color, al menos en los presets que he estado visualizando. Entonces, se los dejo ahí al costo. Vintage look. Con un poquito de granulado. Darle un efecto diferente. Algo más como una fotografía vieja. En fin, tienen una infinidad de cosas con las que ustedes pueden jugar. Si nos vamos a revisar ya lo que es el último, que es Luminar 4. Bueno, aquí nos pone un video de todo lo que podemos hacer. La interfaz es prácticamente la misma. Pero ya el programa cambia un poquito. Como les digo, aquí ya utiliza inteligencia artificial. Incluso para poner, si quieres tú, un sol atrás de los árboles. Sabiendo que para hacer eso tendríamos que hacer una división. Y las máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, esto podría facilitar el trabajo de muchos otros productos. Yo me vengo enterando de este software desde hace muy poco. Entonces, no lo conozco y no sé qué más pueda ofrecer. Pero en los principios básicos, en lo que estoy viendo hasta el momento, me ha agradado bastante. Seguramente lo utilizaré para sacar algunas fotografías en Instagram. Y quién sabe, en un futuro puedo utilizar una versión como esta de Luminar 4. Y ver hasta dónde se puede llegar. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a qué podemos encontrar aquí o qué no. Al menos en la versión que nos están regalando. Pues pueden dejármelo en los comentarios. Trataré de responderles. Y espero que les haya servido esta recomendación. Quizá hasta sacarlos de un apuro. Uno nunca sabe. Yo solo espero que les funcione y les sea de utilidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Un video práctico y simple. ¡Suscríbete al canal!